Hola y bienvenidos fans de nuevo game, soy Elio Petrosa, más aquí en Final Fantasy 6 Continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, pasaron muchas cosas, conocimos a Shadow, liberamos a un pez Y ahí huimos con Terra, eh... Log se fue a la ciudad, huimos con Terra, que estaba con Edward y con el clérigo Y Sabine conoció a Shadow, al señor Don Edgy Y ahora nos dirigimos al Bosque Fantasma, por ejemplo Bueno, estamos huyendo de la ciudad Ah, es verdad, conocimos a este hombre, que molaba un huevo Al... al... joder, sí, conocimos a este señor, que ahora no me acuerdo el nombre De hecho, tampoco me acuerdo la voz, es un puto problema esto, ponerle voces guays Porque se te olvidan Uh, a ver, espera ahí Oh, vale ¿Cómo se llamaba el tío este? Cian, es verdad Cian, Sombra y Sabina Pues estaba huyendo del Imperio Qué guay esta parte, ¿no? Ah, me he hecho piro ¿Hace magia este Don Edgy? ¿En serio? Pensaba que la magia era como algo súper... Imposible de... Como algo súper raro y tal No... no que un tío random en un... En un bosque te la pueda hacer No sé yo, ¿eh? Pero vale, 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 vale Ojo que es, espérate, que hay tres Esto es un huevo, ¿eh? Joder Tienen como menos vida, parece Le han hecho paro Ha le hecho paro, es verdad Ojalá saber qué coño era el... O sea, que son cada símbolo del busido Pero no lo sé Tigre Hostia No sé qué le ha hecho, pero... Le ha hecho como veneno, a lo mejor Bueno Coño Es de estas cosas que... Que si no vas exactamente por donde te hice Te pierdes Supongamos que sí Pero me dice... Ah, pero me dice por aquí ahora Vale Joder Técnica Es la única que conozco Lo que pasa es lo del busido también A ver qué... No sé Cada una tendrá que hacer un... Fijador Pues la primera hace como un movimiento así... Guay Bueno, arrojar, ¿no? Este es el grupo de los... De los super ninjas, ¿eh? Este es el grupo de los... Artemaníacos Karatequiles Pero por aquí Por aquí puto venido, ¿no? Me están liando Esto es otra vez al... Me cago en la leche Vale, ahora es... Entonces es... Ahora... Joder Lo peor son los enemigos Vale, ahora es para abajo Ahora hacia la... Vale, hacia el... Hacia la... Joder Hacia arriba ahora Oye, ¿por qué empieza atacando él? No, al menos hace esto gratis Vale, entonces el primero es colmillo Oh, ¿qué hace? Mi contrato concluye aquí Mi paga no me compromete por más tiempo Nos vemos Se acaba de puto ir Así porque sí ¿What? Se acaba de puto ir Así porque sí En un combate random Esto es canon Se ha ido porque sí En un combate random Le ha dejado de interesar De pronto ¿Contrato? Pero si no nos sabemos contratar A ningún lado Mi contrato terminado Hasta luego A mí tengo un combate Pero... Estamos tontos Puede haber sido más random Todo esto ¿Cómo se huía? Yo no sé huir Me acabo de dar cuenta ¡Coño! Me van a matar Cuando estoy al revés La técnica es al revés Bueno Está bien Porque si no Pero que se ha ido Sombra Que me ha dejado Súper abandonado Sin motivo alguno Que me siento muy dolorido Me he equivocado, ¿no? Sí Que es que es muy feo Esto que acaba de pasar Que se ha ido porque sí En mi lado Un combate aleatorio Pero vamos a ver Está muy feo Esto que acaba de pasar Me siento tremendamente insultado Se llaman por ahí Pero es que... Ah mira, pero hay algo Hay un tren Parece, ¿no? Hostia Un tren No voy a mentir Voy a ver el vídeo Para ver qué voz Le puse a este hombre Porque creo que era guay Y quiero... Ahora vais a ir Para parar un tren Espera, tío Aquí, aquí Aquí, aquí A ver ¡Enemigos! Es que quiero Pillarle la voz bien Lo siento No me dejas ahí fuera, ¿no? Para guardar No, excelencia La culpa no es suya No Gilipollas En fin Un tren Creía que todas las vías de Doma Habían quedado destruidas Pues puede que haya supervivientes Echemos un vistazo en su interior Ya está Todo está por una puta A lo mejor podemos entrar por aquí ¡Oh! ¡Señor Sabín! No podemos quedarnos todo el día Papando Papando moscas Vaya inventadita Desde el refranero español Que te acabo de sacar, amigo Vamos a investigar el interior ¡Señor Sabín! Tranquilidad Que menos de lo que canta un gallo Hemos terminado ¡Señor Sabín! Hay un dragón detrás ¡Señor Sabín! Un dragón ¿Qué demonios? Tenemos que salir de aquí de inmediato Estamos en el tren fantasma Ah, que es la sirena Digo Su fantasma Me da puta cutreza He dicho El momento Que baje un poquitín la ganancia Del micrófono ¡Se mueve! Coño, espera ¡Ay! Día de los problemas ¡Hay que abandonar este tren! En cuanto antes La puerta no se abre Mucho me temo Que ya es demasiado tarde ¿Cómo decías Que se llamaba este tren? El tren fantasma Un tren que lleva Las almas de los difuntos A la terminal Del más allá Espera un momento ¿Sugieres que nos hemos sacado Un billete Solo o de ida Con destino al otro barrio? Como no encontremos La manera de bajarnos De aquí Ahí acabaremos En efecto Pues lo siento mucho Pero no voy a dejar este viaje Para entre unos cuantos años Si no nos dejan bajar Tendremos que detener Entre nosotros mismos ¡A la locomotora! ¡Hostia! Que hay fantasmas De verdad Así Pero A lo Ah, hay fantasmas Pero Hay fantasmas Y fantasmas A tu puta casa Bueno, hay fantasmas Y fantasmas Hay fantasmas Que están por ahí Asustando Spooky Spooky asustando Y hay otros que te Que te atacan ¡Coño! ¿Qué es eso? Ah, me ceden en haces ¿En serio? Si de autocombate Hace puños de ira Eso me quita Como absurdamente Un montón de problemas ¿No? Pensaba que el autocombate Haría Eh No puños de ira Sino un ataque normal ¡Coño! Esos todos se mueren ¿No? ¿O qué? Esto me hace cero Realmente podría hacer Esto y el busido La verdad Pero imagina Que la locomotora Será Ah, bueno No, no Si estamos yendo En esta dirección Esto no es la locomotora ¿Verdad? Vale Que hay algo Jojo Soy el revisor De este tren ¿Qué puedo hacer por vosotros? El tren fantasma Transporta las almas Joder Tranquilo, ¿no? Revisor aquí Igual las tardes El tren fantasma Transporta las almas Transporta las almas Estamos allá Todos los almas Que viajan con nosotros Gozan de la paz eterna Pero ¿Queréis detener el tren? Buscad por todos los rincones De la sala de máquinas Y veréis la manera Pero joder Hombre de Dios ¿Se puede saber usted ¿Para qué pinta aquí? ¿De lo bueno? ¿De lo malo? Joder, ¿qué es usted? ¿Podrían ser estos los horarios? ¿Estos? Pero si no hay nada escrito Esto trae parte con destino a la otra vida No resulta tan sencillo Es que hay horarios Con todas las calamidades Que azotan el mundo Hoy en día Abuelos Los mileniales ya no saben hacer humor Final Fantasy 6 Bueno, este juego es mucho antiguo Así que En realidad este juego Es baby boomer ¿Para qué serviría esto? Vamos a ver qué pasa Si le doy un trioncito Señor Sabine Creo que sería más prudente No tocar nada ¡Ahí va! Se me ha resbalado la mano ¿Qué? Todos sois de lo que no hay No me digas que ¿Estás asustado? ¿Qué decís? ¿No os penséis que le tengo pánico a las máquinas? ¿Qué os he tratado de alejarme de ellas En cuanto tengo la oportunidad? Nada de eso Con que tienes miedo a las máquinas ¿Cómo os habéis dado cuenta? Tienes miedo a las máquinas También sería como una absurdísima putada Si toda tu vida la basas en una religión Cuyo Cuyo zenith consiste en En que hay un tren En el cual Coño otra vez Coño Yo te juro que a veces sois un normal De verdad Siempre hago lo mismo Le voy a guardar Y automáticamente sale a hacer nueva partida Bueno y que si te toco aquí ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este? Yo diría que quiere venirse con nosotros Deja de descansar y te acompaña ¿What? ¡Míralo! ¡Dándolo todo! ¡Un puto fantasma! No tiene ningún sentido Está ahí conmigo Pero que está ahí conmigo de verdad Es un bot ¿Qué? ¿Qué baila? Pero ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Final Fantasy Ah vale O sea Estos son malos Pero aquí él es bueno Poseer ¿Qué puede poseer? ¿Qué puede poseer? Que tengo un fantasma Ay Que está conmigo Pero que está Madre de Dios Si no les hablas No te hace nada Vale Hasta luego No me vas a luchar contra alguno Pero ¿Qué puede poseer? ¿Puede un fantasma? ¿Puede ser un fantasma? Vamos a verlo ¿Puede? Ay Mi madre ¡Oh! ¡Se ha muerto! ¿Qué pasa Colegas? Aquí tengo artículos En primera clase Por cuatro perras Para que inflea Los pecios A estas alturas Y esquivarás Como estas Chuladas Yo Oh Mira Son baratos Los brigands Me voy a llevar Pero un par De ultrapociones Un par de sacos Son bastante útiles Uy No los estoy comprando No Un par de estos A ver si va bien Pero 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 este juego Me está puto rompiendo ¿Eh? Y este es malo Random Uno te vende cosas Si este pasa Colegas Pray for el Fantasma Que acaba De poseer A otro Y morirse Absolutamente Pray for el ¿Dónde está ahora? Ha muerto O sea Ha desaparecido Ya no existe Me he equivocado Me he equivocado creo Creo que no Ah bueno Pero estás Yo voy a dejar de Voy a hablar con todos A ver si alguno Me hace algo guay ¿Qué le pasa a este? Yo diría Ah mira otro Por favor Es maravilloso Por un fantasma En tu puta vida Hay que hablar Con todos Ahora En serio ¿Cuántos fantasmas Puedo tener a la vez? Me supongo Más de cuatro No Otro que vende Lo mismo Estamos dando vueltas Que tengo dos fantasmas Conmigo Pero con esta situación Míralos Tiene uno Muchísima vida Que el otro Esto es el mismo tren Pero no puedo Pero cuanto más seamos Más espacio nos moveremos Tal vez en otra ocasión Vaya hombre El tren es igual Si se muere Me tengo que preocupar En plan ¿Lo puedo revivir O simplemente desaparecerá? Me imagino que si se muere Simplemente desaparecerá O sea que no puede morir Como Ah pero No ha atacado Tampoco hace nada La verdad Porque se hacen daño Eh no Pero no Pero no autoposeas Gilipollas Subnormal Yo te quería Pero vamos a ver No hay salida No se Están pasando Muchas cosas En un plazo Muy pequeño de tiempo Que no Sabes Te juro para de romperme A mi me puedes pegar Contra Que tiene esos fantasmas Contra vosotros No hay salida No hay salida ¿Quién anda ahí? Viene de ese lado No hay salida Joder Ah vienen a por nosotros No hay salida Por aquí vienen todavía más Pero tío salta del tren No tenéis sitio Al que huir O al que esconderos Sube para arriba No hasta luego No tenéis sitio Al que huir O al que esconderos No tenéis sitio Al que huir O al que esconderos Pensaba que iba a decir Que pesados Pensaba que iba a decir Eh Ah pues si que tenían sitio Creo que los fantasmas Tienen razón Señor Sabin No tenemos escapatoria Muy bien ¿Tenéis alguna idea? Si Ha llegado el momento De sacarle partido A mis piernas Ven Cian ven Yepa Yeropa Coño Ja Ah que todo No hay salida Porque todavía tengo un fantasma Oye No me digas que Buah Se ha asustado aquel Que pesados Tenemos que preparar Los vagones traseros Pero que viene conmigo Pero vamos a ver ¿Por qué viene conmigo El fantasma? Se ve fatal La palanca esta Ah Vale Los hemos soltado Perfecto Hemos soltado Tres fantasma Y que pasa Parece que nos hemos perdido ¿Qué pasa con todas Las almas perdidas Que acaban de desaparecer? Que nunca irán al cielo Por nuestra culpa Hostia Ese bicho Toque cansino Ah es verdad Sabían Hacía contraataques Pues matar a ese absurdo Liche Super terrorífico Me ha hecho una Petra Me ha hecho una Petra O no Bueno si Seguramente sea una Petra Petra ahora no te exime De que te ataquen ahora Cerveza alegre Ah no Cereza verde Está en Petra Mabel El fantasma No tiene nombre Tampoco Simplemente está ahí Coño ¿Y dónde voy ahora? Esto no tiene salida ¿No? Ah Aquí otra palanca Ah dale Tampoco quiero poseer Quiero mantener A nuestro amigo El fantasma aquí El tiempo que podamos Golpe invisible Ahora Haré curaciones Y todo esto ¿Cómo se llama este bicho? Perdón Vale Vamos a Nos vale Contra pociones ¿No? Venga A ti también Eres parte del grupo Me cago en la leche Fíjate Me daba más miedo Soy subnormal De verdad Me daba más miedo En serio No tendría El botón Tendría que ser Seguir No ir al Este principal Es absurdamente Doloroso Que Que daban más miedo Las calcabrinas Este da gracieta Fantasma Lo rico ahí Pasando solo Chupi guay Un momento Me encanta A ver Puede ser Si no Fantasma Que Quiere Que no están interesados En ir al más allá Y tal Pero No sé Me hace gracia Porque Simplemente Quieren venir Según nosotros Les da por ahí Les apete Es de su interés El venirse con nosotros ¿Puedo ir por aquí? No lo sé Sí, pero no hay nada Está guay El El tren fantasma Está bien hecho No hay motivo Por el cual No hace la técnica Todo el rato Es decir Hace más daño Es fácil De memorizar Coño Mira Buenas tardes Por favor Tomen asiento Si desean Pedir algo Venga Me voy a jugar A tu juego Aquí, ¿no? En la del medio Comida Comida Tráeme Todo lo que tengáis Hostia Filetón No supondrá Ningún riesgo La ingesta De estas viandas ¿Qué es eso Que te preocupa? Un soldado No puede guerrer Con el estómago vacío Como os plazca Señor ¿En qué momento Cian pasó A servir A Sabin? No conozco Fórmulas Que induzcan Al hambriento Al raciocinio Tengo puto hambre Puntos de vida Y he recuperado Estos alteos eliminados Voy a reventar ¿Nos vamos? Vamos Pues que no quiero pedir algo Quiero pasar Ah, pues espérate Soy subnormal Puedo pasar Y ya no Joder Lo hace bien el juego Mete así cositas Graciosas Que no Que no tienen No vienen a cuento de nada Pendiente Este dice lo mismo No tiene ningún sentido Que no me dejen pasar Ni nada Pero bueno Eh El pendiente Es de algo No tengo magos Pero mira Lleva la magia Al portador Dice Mejor así Tiene uno en cada oreja Eso puede estar bien Para alguien Que Coño Tanta gente Buena fantasma Vean puñitos Ahí va No reconocen a los suyos Los fantasmas Quieto parado Soy Soy Siegfriedo El mejor espadachín del mundo Ese tesoro es de mi propiedad Yo en tu lugar Cero de un mosquito Cogeré el dabuelete Y me iba de aquí En el acto El mejor fanfarrón del mundo Diría yo Más te vale ser Más te vale ser tú El que se largue ¿Qué? Esas son palabras mayores Para alguien que está a punto De saber lo que se siente Un pavo Cuando no te hinchan En guardia Coño Siegfriedo Un consejo Espérate ¿Qué? Habéis bien En prepararos No habéis tenido bastante La gracia es que me ha hecho poco daño Ah Vale Vale Era un combate de broma Ok Un guil Perro ladrador Poco partidor No Se lo ha dicho a mí No No a mí Pero ¿Y el último? Se lo ha llevado El tesoro es mío Sayonara Pringados ¿Qué carisma tiene el jodío? Luego no será nada Ya verás Está bien Es pachín de mierda Hay muchos tesos por ahí Yo pues acaso hablo con todos Es más pachín Nada de momento No podemos Lo siento tío Joder Déjame pasar No te enfades Nada Nada de momento El tren fantasma Ves mazmorra Desde el momento La ves mazmorra El fantasma Este se me está muriendo Está ya en la mierda Pero no quiero gastar pociones En ellos ¿Sabes? A lo mejor Les hace daño Y todo Pero no Un revisor Me va a hacer usted El malo ¿Cómo va esto? Ay Se me muero Ay Pero que se queda ahí Todo triste Como un guiñapo Que se ha hecho un trapo Hombre Muy feo esto ¡Oh! Contra Se me ha quedado guiñapo Pero no te voy a de verdad Gastar una cola de fénix Para revivir a este hombre Me apetece cero La verdad O sea Van cara Las colas de fénix Ah Desaparecido Ya está Ven Bueno A ver Lo ha desaparecido Ya está Si llevas dos fantasmas Al final De la De la mazmorra Pasará algo guay De hecho Cojones Podemos ir a recoger Al otro Ahora Valen Al menos Valen como Como saco de boxeo ¿No? Para que les peguen ¡Eh! Tú ¿Te acuerdas Que te dijimos Que no? Pues ahora te vienes Con nosotros Ahora somos Besto colegas Coño Wow Mola porque Realmente son Solo dos Modelos de fantasma Uno con esta vida Y otro con la otra Ahora Ahora solo atacan A ese Es que quiero llegar Si llegas al final Con los dos fantasmas A lo mejor Pasa algo Algo guay Quita la mitad La gravedad ¿No? Sí Siempre hace aquí Siempre quita exactamente La mitad Supongo que es lo mismo Que hace en el cinco Pero no ¿Tú? ¿Queréis detener este tren? Busca por todos los rincones Vaya, gracias por decirme Lo mismo Así Pues si me había olvidado ¿No? Joder Porque tiene que empezar él Habíamos todo dentro Vaya hombre No me lo esperaba La verdad Uh, espérate Muy gratuito Esto que acaba de pasar He perdido a mis amigos Fantasma Coño Esto fuerte Voy a perder ¿En serio? Joder Que me gasco Tengo que repetirlo todo ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se repetían las cosas? ¿Desde el último punto de guardado ¿No? Sí Joder Esto fuerte Ay Mi puta vida No sé cuándo ha sido esto Pero esto se ha sido hace un montón Pero Me da igual Es tontería quejarse Pero jolín Es un poco feo que eso Que no No tengo forma de saber ¿Sabes? Que va a haber un bicho Que me ha matado de un golpe O sea Así pues por un guardado Antes o algo así Que es que Joder Me voy a pasar De esta gente Ya Aunque me quede sin fantasma Amigo Es que es eso Coñazo tú No voy a volver a matarlo todo De camino tú Aunque pierda niveles Eso sí Voy a hacer el colmillo siempre Que hace más daño No tengo el fantasma de mierda No tengo el bueno Podría dejar de grabar Y continuar Pero ¿Para qué? ¿De nuevo? ¿Para qué? A ver También es que tenía la gente Con muy poca vida Entonces realmente Vale Esto está ahí La comida Es que es gratis Al menos Todo esto Es una curación gratis Que se yo Aquí sí que vamos a pausar Mira Pausandos Despausado Continuamos Ya me he recuperado Creo que uno de estos Que el fantasma aquí Era de los buenos Pero de nuevo Da igual No apetece Repetir De estos creo que ninguno Tenía nada para mí Hay que hacer otra vez Lo del bicho este Lo del don espadita Eso sí que hay que hacerlo Te pegamos Porque está aquí Sinfrido Nunca lo sabremos Compate Tengo un fantasma de menos Va a pegarme Me pega mal Tengo una En realidad Mucho Muy bien ¡Ay! Lo he hecho un contra ¡Qué buena! Mucho espada Sí, pero en realidad No se ve con ninguna espada Se le ve con una metralleta Por algún motivo Lo dejas pasar Coge todo esto Se va Hasta luego Vale, venga Vamos Este fantasma Era el que quería Venirse conmigo Sí Pero de nuevo Me gustaría Un punto de guardado Antes de Desde luego Antes de Aquí no había nada No Antes de abrir los cofres Punto de guardado No 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 quiero poseer Quiero atacar Ahora 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 Ajá Es eso No voy a Es que Puede haber Puede haber Monstruos en todas Y me van a repetirlo Todo Así que no voy a Meterme aún Hoy se van ¿Te vas? Hoy se van Todo tristes Parece que aquí De antes Seguimos solos Joder Y seguimos Todo tristes Joder Si lo sé No los No los No los espanto Antes de abrir esto Buah Es que me curten Me van a reventar No le había hecho nada Ya solo tengo dos Están a tope de vida Pero Lo intento Están a tope de vida Ahora Antes no Podría haber poseído Al Bueno Es que no Los he perdido De un golpe Entonces Lo voy a intentar Pero es que me voy a hacer Hielo Y luego lo del electro Si hay falta Me puedo curar Pero No lo sé Ya veremos Lo voy a intentar Con otro cofre Primero A ver si algo En otro Y luego vamos A por ese Pero es que Como me revienten Tengo que repetir Otra vez Vas a parar Con otro cofre Primero Le vamos a dar El beneficio De la duda A este Por ejemplo Cola de fénix Ojo milimétrico Cola de fénix Que es un ojo milimétrico Mira que permite A los soportados Dar en el blanco Pero si te da Los ataques físicos Nunca fallan Bueno En el momento No ha pasado nunca Vamos a ver Venga va Ay Tendría que haber Bueno Da igual Joder Es que quita Un montón Hace contras El relampo Es un contra Es un puto Contra En serio Joder Me va a reventar Ya Bueno Una mierda Es un contra La verdad Si es un puto Es un contra Oh Perfecto Jaja Maravillas de la ciencia Coño Tervente Que me ha dado Una hipermuñeca What Bracete de hornos Radía Un misterio de poder Potencia Fuerza De su portador Así me gusta Estos son Los buenos Cinturón negro Eh Que te hace Cuando te ataca A veces da 10 daño Pues te vamos a poner Una hipermuñeca Como te has quedado Y a Cian Le vamos a poner Le vamos a poner a 2 Un juego milimétrico Y un pendiente Que no vale para nada Para él Porque no tiene magia Pero Se la pasa Atenta Hala vámonos Salga ahora Los fantasmas Que no me maten Ahora por favor No me da ninguna gracia Jo Joder Justo al lado Soy subnormal Eh Me cojo estas Que son baratas Hala Bien Y ahora Atrás Atrás Me he acordado Eh La cabina Va a dar un megavoz Aquí Imagino que si Esta es la sala de máquinas Tenemos que averiguar Cómo se para este trasto Lo he hecho a la primera Aquí pone algo Para detener el tren Cierre las válvulas de presión 1 y 3 Y accede Interruptor Cerco de la chimenea 1 y 3 Cerradas Cercano a la chimenea Interruptor es ese Cercano a la chimenea Que chimenea Ah vale Ese de ahí Es más poderoso Sabin Tengo dos Dos Eh Espirias De esas De fuerza En realidad Está bastante bien Una la tiene Lock Y la otra La tiene Esa Mira eso De power El tren Debería tenerse Si pulsamos Este interruptor De nuevo Imagínate un tren Fantas Una religión Basada en Tren fantasma Habla Ya veo Sois vosotros Los que estáis Entorpeciendo el viaje Coño De verdad Is this Is this really happening Esta situación Que estamos viviendo Es de verdad El tren No es como Que no se puede Hacer eso En plan Es un puto tren Va tiene una rueda No puedes pararte A atacar No tiene ningún sentido Me encanta Este juego Es maravilloso Hace unas cosas Que son la leche Honin El humor De este juego Hace este por ejemplo No se cual es este Ah nada Perfecto Rayo santo Guau Dios Corre Corre Salín Estamos subiendo Un tren O sea Mientras le pegamos Si esto no es Es la leche Ah y este Que hacía Que no lo acuerdo ya La buena es la primera La segunda no hace nada Y esta en teoría Se carga dos veces Pero no se lo que hace Es que me tira ruedas Tigre Me hace menos daño En realidad Lluvia ácida Pero y esta magia Oh se acabó el tren Si Que guapo Me gusta bastante Este juego Dejaré que os vayáis Pero antes Me ha gustado bastante Está muy guapo Uy Un momento Un momento Si Un puto tren De pronto ahí Le pega mal No se Me ha hecho bastante gracia Gimo y polla Me ha hecho mucha gracia No debería Pero me ha parecido Muy gracioso Todo parece indicar Que hemos Todo parece indicar Que hemos llegado Es que Es como que se vuelven Menos serios Cada vez Los Final Fantasy 5 era menos serio Que los 4 Que ganas tenía De salir Y este es igual Será mejor Que nos vayamos aquí Ahora que podemos Supongo que El rollo caricaturesco Le da más posibilidad Que sea Una caricatura Una bromita Perdón ¿Son muertos? ¿O son gente rana? A lo mejor es un tren normal No me digas que ¡Elián! Ah vale No si Son los Son los de la Son los del pueblo Son los del castillo ¡Elián! ¿No eran esos Tu mujer y tu hijo? Ostras ¿El tren se va? Así que es canon Los muertos van aquí Ostras Esperadme Por favor ¡Elián! ¡Awein! Oh Jolín Mi amor Me hiciste tan feliz Gracias Papá Seguiré entrenando Muy duro Con la espada Para proteger a mamá Ostras Como sabe Mezclar humor Con Leche Con un momento trágico ¿Qué es este? ¿A dónde vas a venir? Tiene que ser Está bien Hace un balance bueno De lo que es ¿Puedo o no puedo? Vale Hace un buen balance ¿Pero estoy yo solo? Ah no No había venido Hace un buen balance De lo que es Mezclar humor Con Con una situación Que tal Que este hombre Acaba de pegas mujer A su hijo Tampoco está para risas ¿No? No sé Está bien Está bien Me ha gustado Me ha gustado O sea A ver Tampoco ha sido Lo más triste del mundo Pero No sé El El Cómo lo ha balanceado El cómo Cómo Ha metido esta escenita Así y tal Aprovechando Un tren fantasma Lo cual Me sigue pareciendo Absurdamente ridículo El concepto De un tren fantasma Que trae a los muertos Uno para otro Pero no pasa nada Es lo de menos Puedo usar Pociones Ultra pociones Tengo que comprar más Es un samurai No lo había leído Tengo que comprar más Ultra pociones La verdad Veo que solo estoy usando De eso Cataratas de Baren Eso deben de ser Las cataratas de Baren Al sur de estas tierras Se extiende El pastizal Es que está triste Tío Se trata de una pradera Llena de peligros Pues está poblada Por bestias foroces E indómitas Pero en el caso De que volviésemos Tendríamos al imperio Esperándonos El pueblo de Mobley Se encuentra en la costa oriental Podríamos ir hacia allí Siempre y cuando atravesemos Con éxito el pastizal Claro está El pastizal El nombre para una cianaga ¿No? No puedo cruzar para aquí Ni nada Vale Aquí tampoco hay nada Vale Aquí parece que hay algo Pero no En plan No Nada ¿Y aquí? No Oh, ahora no hay mapa A ver Tírate por la cascada Cupo Sois un normal A ver que tiras en serio Pero yo que sé Saltas al vacío O saltar Vale Ah, que todo esto es una cascada No puede ser Todo aquello es agua Ay, su madre Pero que esto es más grande Que el Niágara Pero tú Tú has visto la escala de eso Los kilómetros Absurdísimo Los kilómetros Pero por favor Podemos dejar de luchar Mientras corremos De un lado a otro O sea Por Dios Es imposible Luchar Mientras corre Mientras caes de una cascada Están luchando Mientras caen de una cascada Es la leche esto Jolín Me está gustando un montón Este juego Está super guays Es carismático Hace cosas guays No sé Está muy chulo También leo que Parte de la gracia de Tal Es la interpretación Que le dio a cada personaje Pero no sé Me gusta mucho Espero con el 7 Poder disfrutarlo tanto Con el 7 Tengo muchísimas ganas Pero absurdas En plan de decir Por fin voy a jugar Al Final Fantasy 7 ¿Sabes? Pero ¿Cuántos son? Pero que esto Estamos usando Caen de una cadarra A ver No tengo que hacer nada Realmente Yo que sé Esto es caen de una cascada Es gracioso Ostras El pezón Uy que tira hielo Hasta luego Jolín ¿Y esto es un boss? No sé yo Bueno Una balancea Nada de tío Dame guiles y experiencia No me da experiencia Me ha dado 80 peces Cayendo De una cascada Hazme tú eso En plan Estar caído de una cascada Y tener tiempo Para hacer unos puños Y hacer un busido Y hacer técnicas milenarias Ninja Es que por favor No se aprecia mi trabajo Uy Lo feo Un pie Ese bicho ¿Quién es? A ver Sigo con el Enter Así que puedo seguir poniendo Nombres normales Un joven con aspecto animal Pero de ojos fulgurantes Que reagan candor Y serenidad Un druida Ya verás Gau Parece os de la robia El Coño El de Coño A ver que voz te pongo Chaval ¿Quién eres? ¡Bua! Le puedo poner la voz La voz de La voz del Del niño este de mierda Del 5 No me acuerdo el nombre Del chaval Pero el que tenía gafas Que era como Puto cáncer La voz que le ponía Que me he destrozado la garganta Les puedo poner esa Suponiendo que no tendrá Mucha importancia El niño ¡Ay, Dios! ¿A que no hablas ni siquiera? Toma, tu boca Lo he hecho sin pesa ¡Au! ¡Au! ¡Vosotros extraños! ¡Fuera! ¡Fuera del pastizal! ¿Qué suena saltan? ¡Pam, para! ¡Pam, para! ¡Pam, para! ¡Musicote! ¡Oh! Voy a hacer una cosa maravillosa Vais a... Increíble Tengo que ir al baño No pasa nada Puedo hacer un pausar Increíble esto Ahora no Porque estoy en un combate Pero ahora voy a pausar La grabación Ir al baño tranquilamente Y luego volver a grabar Es maravilloso esto de pausar ¡Chao! ¡Qué hambre! ¡Ay, le puedo dar un algo! Mejor le puedo dar un... En vez de unos puños Una cereza O algo así rico A ver si puedo Ahora lo intentaré Antes de entrar Bueno, pero no nos pasa nada Porque pausamos Despausados Y es que esto es una maravilla Bueno, continuamos Entra el pueblo Espera donde era el niño Ah, entra el pueblo Están ahí dentro ¿Has descendido por las cataratas? Increíble Y eso que estoy Año las aguas frías Más turbulentes Que de costumbre No hay quien llegue aquí Estáis aislados por las cacoño Las palomas mensajeras Está tocando un nivel de humor ¿Está tocando un nivel de humor RPGero o...? Al nivel de lunes Tocando el piano, eh Como caballero negro Lo mismo ¿Has visto la casa que está en las paladices del norte? El abuelo que había perdido el juicio Se dice que abandona a su hijo Porque me sacara un monstruo Uh Oh, armas Y corazas Dámelo todo, papi Uy, es mierda Es mierda ¡Oh! Una garra de mitrilo torrica Y un sable de mitrilo torrico Me salían saliendo todos Una garra de mitrilo Para optimizar Y el legión ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Para optimizar Y armaduras ¿Qué tal? A ver ¡Ay! Echale chaval ahí Y ese ni siquiera le tenemos como amigo Eh, no Realmente es hora Hay que mirar a los dos Vale Una boina con pluma Para este hombre Una bandana para este Coño Y el más mejor Si, gilipollas Una coraza Y el teddy en el campo Uy Ahí estamos A tope ¿Y tú qué quieres, pirata? A esta región se le llama el pastizal Monstruos migratorios Todo el mundo se concentra en sus llaneuras No te recomiendas ir al pueblo Vete a saber lo que puedes encontrarte Sería un absurdo problema vivir aquí en realidad Entonces ¡Oh, joder! Señor Que las palomas no son a ningún lado ¡Hombre de Dios! ¡Ay, el perrico! Ayer me fui de casa Dejé de caza Y juraría haber visto a un chaval y al galope Entre una manada de monstruos Quizás haya traído producto Y me desbordante imaginación Pero eso ya lo dije No te lo vas a creer La última vez que fui al pastizal Tiré un poco de carne A un grupo de fielas famélicas Y justo en ese instante Un niño marcado entre las bestias Tincó la carne y se fumó con ella Puedo comprar carne de algún lado Carne seca, mírala Tengo, por ejemplo Tampoco tengo mucho más Para... Ahora hay que tirarla, ¿no? Tira la carne al... Joder, la flor Pero, hombre de Dios Dejé de correr Me está poniendo usted nervioso Volían violentas corrientes oceánicas Circulan por la ruta serpentina ¿Has oído hablar de ellas? No Qué ruta que hice ¿Ise mierda? Te ruteo Aún no me sé el mapa de este mundo O sea, aún no tengo ni idea Ni de dónde estoy Ni de dónde tengo que ir ¿Dónde es eso? Si te dejas agastar por la corriente Te vale de chito a Nikea Pero... Por desgracia Nos han robado la única escafanda Que teníamos Y te hace falta una Vale, hay que volver al pueblo ese Entonces A Nikea Para comprarte Unas zapatillas Y un mueble Por favor Podéis dejar de correr a este pueblo Y estáis poniendo muy nervioso Si necesitas algo Lo hacernos saber Puedo enviar tus cartas Y paquetas a cualquier rincón del mundo ¿De verdad? O no En plan ¿Puedo hacer algo así? ¿O no? Pues solo el lore De la gracia este hombre ¿Qué es algo en las cajas? Coño La entrada de rutas serpentinas Encuentra al interior de la montaña Media luna Cerca del sur del continente Y a lo mejor sí que puedo enviarle A otro personaje otra cosa A lo mejor se usa esto No creo que esté aquí Lo de las palomas Mensajera solo por estar Pero... Coño, niño Baja del tono Pues solo que esté en esta casa Se encuentra bien Por eso me dice Que lo diitemos mucho ¿Tú crees? Vamos por orden Por favor Me estáis Me estáis jodiendo ¿Eh? ¿Quién es? Es alguien importante Soy de Maranda Cuando mi pueblo cayó Ante el imperio Me obligaron a alistarme En su ejército Traté de escapar Pero no participé En el ataque de Loma Pero me persiguieron Y su vida casi me cuesta la vida Ahora ni siquiera puedo moverme Ya no podré volver a Lola Tengo una carta en el escritorio ¿Sería hasta no haberle acercármela? O sea, no No te la puedo leer Cada día son más Los soldados del imperio He patrullado las calles de Maranda Pero podemos vivir en paz Ya puedo sentir La llegada de la primavera Las plantas del jardín Están a punto de florecer ¿Cómo estás? Estoy preocupada por ti Como me gustaría poder estar a tu lado Siempre o siempre jamás Por favor, trata de recuperarte Pero sin exigirte demasiado Descansa con la certeza De que no pases un solo día Sin que piense en ti Soñando con nuestro reencuentro Lola Me encantaría contestarle Pero no tengo fuerzas Ni para coger un lápiz Te lo hago yo, coño Díctame, coño Parece que hablar puedes Hablar perfectamente Díctame Lo que pasa no sabes escribir Cian sabe Cian sabe, seguro Tú que quieres No hace mucho Un soldado herido de gravedad Conseguido llegar a la aldea Le cura sus heridas Pero su estado no termina de mejorar Parece que seguro Que las cartas llegan Desde Maranda Que le añade aquello Que necesita mantenerse con vida Una ultra poción ¿O cómo va esto? Duan y Katarín Tienen 16 años Ay, queda tan maravillosa La primavera del amor Estos dos Están dándose el lote Aquí atrás Y yo he entrado aquí sin ¿Sabes? Eh, aquí venden gaficas ¿Verdad? Fomatillas Y capa blanca No, no veo pa' qué Vaya, de momento Ah, vale Que puedo dormir Así de gana Jolín De verdad Porque pago 100 kilos Y luego, vale, 100 kilos Pero No tiene sentido Que antes está casa Dormir, ¿no? No sé En fin Comprar mejores A lo mejor hay un logro De conseguir todas las espéreas Esas Pero que me da igual Ay, por Dios Me estáis poniendo muy nervioso Que es muy rápido He quitado las zapatillas Oh, mi Dios ¿Qué tengo que buscar ahora? ¿Una escafandra? A lo mejor Ahora el De las Ja Me meto una mierda A lo mejor el de las palomadas Me dice algo Por lo de las De modo que querías mandar Una carta a Lola El nombre del soldado herido 500 kilos Me cago en la leche ¿Ya está? No me puedo hablar Con el soldado Pero si no lo ha escrito El soldado Si no sabe escribir O sea, no puede escribir Está muerto ¿Qué hago si lo digo? ¿O qué? ¿Me va a dar la escafandra A lo mejor? Buenas tardes Quiero poner mejor Para así poder A Maranda Lola Quiero verte Pero esto Este pueblo No es Maranda Si imbécil Yo Pensaba que esto era Maranda ¿Y ahora qué? Me mando la carta ya Ay, como no dejéis de correr Os voy a cortar la cabeza ya, eh Ah, bueno Si tengo esto Un chico escapó En la secca Qué interesante Que un poco Es imbécil, ¿verdad? Te cuela de la carne Jolín Por favor Tengo la carne Se me había olvidado Uy Mobliz Se llama este pueblo Vale Entonces me matamos a esto Ay, no Que tenga un auto-combate puesto Ah, bueno Pues anula Ah, no No ha venido Pero puede usar la carne seca ¿O qué? Joder Se la ha comido No quería hacer eso Quiero que venga ¿Cómo hacía para que viniese? Antes aparecía Antes aparecía de la nada Ahora no aparece O sea, realmente dice Ah, espera Dice arrojar la carne seca Ante las bestias A lo mejor puedo tirarla A ver No me deja más que usarla En estos No puedo cambiarlo Eh, ahí está A ver Pero no puedo usarla O sea, no quiero usarla Que no coño Que no quiero usarla Oye Estoy imbécil Nos vamos a usar esto ¿Qué hago, tío? ¿Equipo la carne seca? No, no, no puedo Eh, a ver No debería ser capaz ¿No? O sea, debería ser capaz Claro, es que si le doy al lado Se coge al otro Pero esto me la como Pero esto me la como Ya está No sé dársela Me voy a comer delante suya ¿Me voy a comer delante suya ¿O qué? No creo No sé, tío Si defiende no pasa nada Que ya sé que tienes hambre Voy a comer delante suya A ver un momento Ah, con escape Ah, vale Absolutamente Cero sentido Pero vale Toma, carne seca para ti ¿Pero qué? Menudo crío Menudo crío más peculiar Yo me llamo Cian Y este es Sabin Tú, Sabin Tú, Cian A mí quiero más comida Lo sentimos Pero tenemos más mentiras Le queda un trozo de carne seca Ve, y consigue más a mí Estás hecho un copilón, ¿eh? ¿Y tú? Asustado de mí ¿Quieres un par de tortas? Te tomo puños Ahí, ya te habíamos dicho antes No quiero hacer daño a ti Te la estás buscando Hacen que me estén bailando Eres un hueso Duro de roer Divertido Tú fuerte Te la voz de Gurgi Y el del caldero mágico Broma, broma ¿Qué eres broma? Cierra el pico Por favor Haya paz, caballeros Y vos, el joven ha salvajado ¿Cómo he de dirigirme a vos? ¿Vos? 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 ¿Enfadado? ¿Enfadado con mí? ¿Enfadado con mí? ¿Enfadado con mí? Escucha, su familia acaba de... ¿No entiendes? Yo comprendo Yo lo siento Gau no es persona mala Dejémoslo estar Remover el pasado No cambiará nada Señor Gau Tengo el presentimiento De que haremos muy buenas migas Porque Nos honraría Ya me era un puto asco ese niño Nos honraría Contar con su compañía Oh Gau regala cosa Gau da cien y sabín Regalo de gracias por comida La escafándale Ya verás Genial Vete a saber Con qué morraya Nos va a obsequiar ahora El tesoro de Gau Brilla, brilla Brilla, brilla, brilla ¿Qué puede ser algo Que brille tanto? A señor Boss Le gusta lo que brilla El señor Boss Es aquel de allá ¿Algo brillante? A Locke le va a dar envidia En cuanto se entere ¿Locke quién? ¿El hombre malo? A lo mejor roba tesoro de Gau ¿Locke? Locke Bueno, él Oye, presta atención Cuando te hablan Creo Creo que quiere decirnos algo Me hace raro ver el Bueno ¿De qué se traerá? Aquí Aquí La cosa que veía Aquí ¿Dónde está Sabín? ¿Dónde está Sabín? Ahí, Moblitz ¿Dónde está Cian? El río está con vosotros Gau está en La M media luna La M media luna Montaña de luna Hay cosa que brilla Bueno Partimos en pos de la montaña Me pica la curiosidad Por ver qué esconde La M media luna Del chico La M media luna La montaña media luna Y está mirada A la cuarta pared Está mirando A los ojos directamente ¿Por qué tiene que acoplárselo Alguien así? Por convencional guión Supongo Señor Boss ¡Deprisa! ¿Tú quedas atrás? Te lo acabo de decir No me llamo Señor Boss ¡Ay, va Dios! Un capa ¿Quieres entrenar a Gau? Uno Elige santo Con comando Que solo aparece Mientras estás en el pastizal Dos Sigue luchando en el pastizal Y al cabo Un rato Gau reaparecerá Cuando reaparezca Ahora ha aprendido Los ataques De los monstruos Contra los que luchabas Cuando salto Mira los que los bichos Que combatas Cuando Más de los bichos Que combatas Cuando vuelva ¡Gau! ¡Gau! Escoge cólera Para que Gau Empre los ataques Que ha aprendido Y ahora continuemos la aventura Gau es un capa ¡Ay, Dios! Que se ha caído Pues tengo que entrenar El pastizal un poco Vale, ya entrenaré algo No pasa nada Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima ¡Adiós!